Carlos, ¿qué ha pasado entonces con la quiebra del Banco de Lorinoco allá en Curazado? Han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, el día de ayer, no directamente el síndico, como debió ser, que nos hiciese saber la lista de los acreedores registrados y la oferta recibida de parte del grupo BOD de Vargas en cuestión, de los accionistas de Lorinoco, hemos empezado ya a precisar algunas cosas a los efectos de esa reunión que habrá el 11 de diciembre, que estaremos presentes en Curazado, y que es interesante desarrollar. Pero yo creo que debe empezar todo hablando por el documento que fue enviado no solamente al tribunal que conoce la quiebra, sino adicionalmente al Banco Central de Curazado al síndico propio que llegue a la quiebra para que coloque algunas cosas. Y yo creo que es leerse, lo recomendamos que se lo lea con precisión, para que tengan todo completo. Si no hablas de este escrito, sería muy bueno. Sí, bueno, vamos a aclarar algo. Hoy que estamos grabando 6 de diciembre, ¿ok? Porque recordemos que esto puede verlo después que ocurran ciertas cosas. Entonces, hoy 6, ayer 5, se recibió entonces la lista de, no están los nombres, pero la lista de todos los acreedores que presentaron sus acreencias. A lo mejor hay unas que están disputadas, pero principalmente están allí. Vamos a hablar algo bien importante de quiénes son los representantes. Y hay que llamar la atención de que en esta lista de acreedores que no están plenamente identificados, sino con unas claves, es decir, para que tengan una idea, con el número de la cuenta corriente que allí tenía la persona, o el certificado de depósito que podía tener también. Pues bueno, resulta que eso conculca un derecho que tiene el resto de los acreedores de impugnar esa lista, como por ejemplo, que se encuentren en esa lista registrada empresas relacionadas con los que han causado la quiebra y todo esto que está pasando. Así es, así es. Pero entonces vamos a retomar este escritico que está aquí. Esto es un escritico que se presentó, es más, lo vamos a poner para que la gente lo descargue. Porque nosotros ponemos todo abiertamente. Como he hecho. A diferencia de cómo está ocurriendo, muchas de las situaciones allá en propio Curaçao, que bueno, nos llegan por otro lado, porque no es transparente todo lo que está ocurriendo. En los casos de los mandatos. El caso es un caso muy preciso que tenemos que desarrollar. ¿Qué consiste este escrito dirigido al tribunal? Bueno, que hemos advertido algunas cosas bien importantes en el procedimiento de liquidación. Entre ellas, y yo creo que la más importante es aquellas personas que las convocaron por parte del banco o el información orinoco o arroba gmail. Sí, qué cosa, exacto. Resulta que sí, en efecto, y aquí tenemos los nombres, no tenemos ningún inconveniente de decirlo. Resulta que aparece como principales representantes ante la quiebra una dama que se llama Kareli y el Carmen Valentín Morles, también Félix Ferrer Salas, Rafael Álvaro Ramírez Pulido y Armando Hurtado Bessia. Ellos se presentan como mandatarios de acreedores, pero le preguntamos nosotros a usted, acreedor, ¿te conoce a esas personas? Pero, pero ella no es la que es mano derecha. Ah, pero es que por otro lado, esta persona que está aquí, este vemos como, vamos a ver, esto es una noticia que leímos, dice BNC pesca en Río Revuelto y compra la operación del veo de Venezuela. Vete que esto es viejo, esto es del año pasado, creo que fue, ¿no? Pero aquí hay una cosa bien interesante, que es, ay, no lo pusimos, este, aquí aparece esa misma dama, en, en una reunión, en una reunión, aquí está, aquí dice, Raíz Abortón, Alcalá, y aparece aquí abajo, ahí está, cierra los últimos flecos de la operación directamente con Kareli, Valentín Morles y Víctor Vargas, es decir, ella nos han dicho, no sabemos, eso el tribunal deberá observarlo, era mano derecha, o es mano derecha, es asistente directa. Eso lo dice la persona allegada que la conocen personalmente, trabajaron con ella, se comunicaron. El cuento, el cuento es que por lo menos habría una, un conflicto de intereses allí. Así es. Que lamentablemente. Nos han llamado unas cuantas personas y dicen que, bueno, le han revocado el poder a ella, porque no se, no, no, no se imaginaban eso, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces, si usted también quiere, su acreencia está allí, inscrita, pero le puede revocar el poder a estas personas. Aquí vamos a dejar el, el, el balance para que la gente busque y pueda revocar esos poderes, si así lo desea, o llámele y pregúntele si en realidad trabaja de manera directa con, con esta persona. O se acerca a las oficinas y todavía la puede encontrar allí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué importante? Mire, revocca el poder y se lo puede dar a cualquier otro abogado. Es más, puede ver la lista de los abogados que están asistiendo a las personas allí a ese procedimiento y lo puede hacer perfectamente. Así es. Eso es correcto. Pero yo creo que el programa tiene que versar sobre todo con esa propuesta que está haciendo el Grupo Vargas, que está llevando adelante, y valga la pena decir, que no nos llega por vía del síndico, como debió ser hecho, sino que llega por vía de una persona afín a un colega abogado, que le muestra y dice, pero caramba, mi representante no ha recibido eso. Como efecto, no lo habíamos recibido. Una oferta en inglés, tenemos también la versión, ya se tradujo. Claro. Pero cuéntanos, ¿en qué consiste esa oferta? ¿Cómo va ese accionista de cartera de inversiones venezolanas? Claro, y antes de comentarlo un poco, hay que decirle que estamos esperando todavía cuál es la oferta de la parte liquidatoria. Es decir, esta sindicatura trabajó por tres años y medio y todavía va a cerrar esto sin haber presentado un balance de liquidación, sin darnos la respuesta de los custodios, qué pasó con los valores, qué recuperó, qué hizo, qué demandó, no hizo absolutamente nada, y ahora se nos presenta los accionistas, es decir, el Grupo Vargas, es decir, el Grupo de Carteras de Inversiones de Venezuela, es decir, que al final Víctor Vargas y hace un ofrecimiento que en nuestra primera aproximación es que ahí no hay nada nuevo. Es todo diferir. En este caso, a cinco años, presenta cuatro figuras de arreglo. La primera figura es todos aquellos que hayan o que acepten que sus fondos sean transferidos al Boy Bank de Antigua. Que ya sabemos, Boy Bank. Eso lo podemos, por supuesto, señalar desde ya. Bueno, vale la pena para ir bajando, si me permiten. Bien, aquí tenemos lo que son las materias específicas del Boy Bank. De hecho, lo primero es una resolución de la Comisión de Reguladores de los Servicios Financieros de Antigua y Barbuda, fechada dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Es decir, al momento que estalla todo aquello, al momento y simultáneamente que se interviene lo que era el Orinoco, también ocurre, como era de pensar, en el Boy Bank y, por cierto, del BOD de Venezuela. En este caso, hay algo que es digno de señalar, que es que entre las limitaciones que se le ponen, estar la cesar la incorporación de cualquier nuevo cliente y cesar la apertura de cualquier nuevo certificado. Pues bueno, entre las modalidades que tiene la oferta de pago, de acuerdo que está presentando el grupo BOD, está pues transferir los fondos al Boy Bank, pero es que la cosa se agrava. Si la cosa era mala en dos mil diecinueve, yo creo que en estos momentos es peor. Y aquí hay una comunicación enviada por la misma autoridad de Antigua y Barbuda al señor Víctor Vargas, como director del Boy Bank, en el cual en estas cuarenta y pico de páginas, le dice sencillamente, usted está pasado de una situación especial, usted lo ha cumplido con una serie de requerimientos que los auditores le han hecho, usted ha dejado de asistir y de ayudar a el proceso investigativo de todo el movimiento de su cuenta, porque una firma internacional, que yo contraté comisión, autoridad, me dispara, y aquí está, si la pueden ver, aquí la tienes, una auditoría de este calibre, en el cual le dice todos los incumplimientos. Déjeme decirle que hasta el momento, hasta esta fecha, no tenemos noticias que se ha otorgado la renovación de la licencia como banco. De no tenerla, el Boy Bank, significa que hoy en día es una persona jurídica como cualquiera, pero no está capacitada para ser banco. Eso es importante. Debe advertirse también en el procedimiento que deberá, bien sea el tribunal o debió haberlo hecho también el liquidador, el curador, como dice la ley, averiguar la situación del Boy Bank. Bueno, puede requerirla a la autoridad de Antigua de la Buda, que sería lo de la transparente, como en efecto nosotros copiamos en este escrito a esa autoridad. Eso es correcto, eso es correcto. Otra modalidad que contempla, esta es la primera, es la modalidad de que usted permita que sus fondos sean transferidos al Boy Bank, no sé, el Boy Bank que ya no es Bank, es el Boy, que llegue al Boy y entonces, bueno, veremos la situación pública que dice desprende, pero creemos que no debe haber esa transferencia, para lo cual podemos anunciar qué vamos a hacer. Y bueno, estudiada todo lo que es la ley especial de quiebras de curasado, bien interesante porque vemos que hay unas desviaciones, incluso empezando desde el principio que lo que debe elaborarse es el balance de liquidación, que no hay absolutamente nada, nunca se supo, nunca se averiguó qué fue lo que pasó con esas posiciones, con esos títulos que estaban en custodia. Así es. Los custodios, digamos, se desaparecieron también. Así es. No obstante, supuestamente en este acuerdo dice, no, que tenemos inversiones, pero no las refieren. Y va a venir una fase bien interesante en el procedimiento, creo que son los artículos 111 y 112, que habla de que se le va a poder requerir información tanto a la fallida, a los representantes de la fallida, la deudora, como al liquidador sobre distintos particulares. Sí. Entre ellos, estos que hemos advertido del procedimiento y otros de, bueno, de mayor información. Es correcto lo que dice Roberto. Maestro le suma tres modalidades más, que tienen que pasar una segunda por una aceptación en pago en efectivo, en el cual pues habría un proceso de aceptación de unos valores no identificados, con una apertura de un fideicomiso en un banco en Venezuela, que no se señala qué banco es en Venezuela. No se desagregan cuál es la cartera de valores, cuál es la cartera de bonos, cuál es la denominación de cada uno. Incluso inmuebles. Habla también de aportarnos inmuebles también. Claro, y realizar cuál es el valor de mercado de esos papeles, quién corre el riesgo, porque señala muy veladamente varias páginas después, que bueno, que el titular de esto, de esta creencia que se da respaldada en papel en un fideicomiso, pues corre el riesgo país, el riesgo todo. Bueno, hay muchas cosas que ir a todas estas, a todas estas, esas ofertas y esa propuesta se hacen a ciegas, en el sentido de que ahí no hay nada de número, ahí simplemente dice que hay mayores activos que pasivos, que tampoco se señalan cuáles son, y por otro lado entonces no habría quiebra, entonces no debería haber pasado esto. Pasar lo que está pasando. Más allá de esto, ¿qué podemos puntualmente dejar claro aquí a las personas que están interesadas? sea porque son nuestros representados, sea porque están representados con otros mandatarios, o sea porque directamente lo hicieron, porque presentaron su herencia. Aquí vamos a ser claros, nosotros asumimos una responsabilidad plena con nuestros representados, y cada uno de ellos va a tener el análisis de la oferta que está haciendo el grupo veo de cartera de inversiones venezolana o Víctor Valle o todos juntos, no sé qué le proponen a sus acreedores para la cancelación de la deuda de cada quien. Nuestros representados van a tener obviamente el análisis. Repetimos, esto nos llega al día de ayer por un mal puesto, vamos a llamarlo de esta manera, mientras que a otros... Tienen acceso privilegiado. En fin, bueno, nos llegó, vamos a responder a ello puntualmente y con fortaleza. Nuevamente atentos aquí abajo y cualquier cosa nos escriben para darles los enlaces, uno, para poder descargar esta información que tenemos aquí. Para que tengan el escrito presentado al tribunal de la quiebra, ya en Curaçao, esto es el 29. El 29. También que se insistirá y se presentará, digamos, cuando la semana que viene que estemos allá. Otro, el enlace para descargar las revocatorias a estos señores. Además, llámenlos, pregúntenos cuáles, si de verdad trabajan, quién los contrató, etcétera, porque conflictos de intereses hay. Pudiera haber otras responsabilidades, pero por lo menos conflictos de intereses hay y eso no está muy bien visto. Es que te dejes, te dejes vuelto tú mismo. Eso es. Bueno, yo creo que por el momento seguiremos revisando todo esto y hablaremos el otro día pronto, muy pronto. Es más, vamos a sacar un programa desde Curaçao. Así será. Muy rápido. Muy rápido.